hola a todos qué tal bienvenidos a mi canal en este vídeo pues como pueden ver vamos a realizar esta linda abejita y es una abejita organizadora la cual la podemos utilizar pues para organizar nuestra las coletas de nuestras hijas también podemos usar la de portalápices y en mi caso también nos puede servir como si fuera para reciclar no también nos puede servir para reciclar en este caso yo utilicé un tarro que tenía de nesquí pero también podemos utilizar tarros de leche de colacao de café bueno de lo que tengamos por ahí que ya no lo estemos usando y nos puede servir al mismo tiempo para organizar entonces bueno estos son los colores que utilicé espero les guste y ayudemos un poco más del planeta así que vamos a comenzar bueno entonces para nosotros hacer nuestra abejita que lo vamos a hacer de reciclaje pues en mi caso tengo este tarro de nesquí que ya lo tengo vacío y este es el que voy a voy a hacer el que voy a usar si tienen uno más pequeño este es de los grandecitos de 800 pero hay uno más pequeño no que igual maneras pues estaríamos haciendo la abejita de la misma forma sólo que tomaríamos la medida del tarro que tengamos yo voy a necesitar también la tapita porque va a ser pues con el que vamos a cerrar y pues va a ser como un pequeño neceser donde pues se los daremos a nuestras niñas o incluso hasta para nosotros para guardar sus coletitas sus manitas todo lo que utilicen para el cabello entonces bueno como la medida de esto pues vamos a tener que empezar haciendo primero un círculo en mi caso yo ya lo hice sí y les voy a dejar las medidas del círculo para este no ya saben que todos modos tienen que ir tomando medidas depende del tarro que tengan y entonces pues así lo van haciendo es una idea solamente la que pues yo les estoy mostrando entonces yo terminé con 78 puntos bajos porque pues la verdad es es grandecito no entonces ya tengo mi círculo hecho donde tengo 78 puntos bajos y ya de ahora en adelante pues tengo que hacer la medida lo alto del tarro que tengo entonces en mi caso haré 36 vueltas de estos puntos bajos que son 78 pero entonces como ya hice la parte de abajo este es el fondo entonces la abeja pues tiene cambios de color entonces voy a hacer cada cuatro vueltas voy a hacer un cambio de color entonces en esta primera la hice toda amarilla y ahora voy a hacer cambio de color a negro y voy a tejer cuatro vueltas de negro después de tejer esas cuatro vueltas dejo cuatro vueltas nuevamente de amarillo y después de eso tejo otras cuatro vueltas de negro si voy a tejerlo hasta esa parte hasta donde quede en el negro nuevamente les muestro cómo me va quedando y luego ya tejeremos el final con solo amarillo para empezar a hacer la parte de la cabeza la verdad es que es muy rápido entonces como ven yo les estoy dejando cómo fue que hice este círculo de todos modos también tengo un vídeo en el cual explico cómo hacer círculos y se los dejo les dejo el enlace en la descripción para que puedan ir a verlo también entonces voy a hacer mi cambio de color a negro que como la abeja tiene líneas negras entre amarillo y negro entonces eso es lo que vamos a hacer entonces aquí empiezo termina en 78 puntos y ahora me voy a ir haciendo estos 78 puntos sin aumentar por cuatro vueltas luego cambio amarillo y luego vuelvo otra vez y cambio a negro entonces voy a hacerlo y ahora cuando termine les muestro cómo va quedando y ya que estás bien bueno entonces aquí ya pueden ver cómo estoy haciendo los cambios de colores como dije lo iba a hacer cada cuatro vueltas 1 2 3 4 cambio de color 1 2 3 4 cambio de color 1 2 3 4 cambio de color y así sucesivamente hasta llegar a este último entonces hice 1 2 y 3 de negro y solo dos de amarillo ahora el resto lo que me queda faltando lo voy a hacer pero solo en amarillo ya no voy a seguir haciendo el cambio de color porque más o menos hasta aquí sería ya la parte del cuerpo y ahora nos vamos a ir haciendo la parte de la cabeza si lo están haciendo con un tarrito más pequeño pues entonces miran más o menos la altura y más o menos a la mitad o un poquito más a la mitad y hasta ahí llegarían haciendo los cambios de colores porque ya necesitamos un buen espacio para hacer lo que es la parte de la cabeza más que todo para hacer los ojos y la boca entonces aquí llevo 4 8 12 16 llevo 20 vueltas y ahora voy a terminar el resto y ahora voy a terminar el resto entonces en mi caso voy a hacer aproximadamente esta cantidad acá que viene siendo unas 16 vueltas más cuando termine les diré cuántas vueltas vueltas y en realidad entonces hasta aquí llevo 20 vueltas 4 1 4 4 4 3 12 4 4 16 4 5 20 así es que multiplicó yo entonces llevo 20 ahora voy a hacer unas 16 más y a medida que vaya haciéndolo pues ya les diré cuánto en realidad la voy a hacer hasta acá y luego cuando lleguemos a esta parte lo que vamos a hacer es pegarla así lo vamos a pegar aquí puede ser con silicona con hega colpón con lo que tengan y entonces le hacemos un poquito más larga cosa de que aquí la podamos voltear para pegarla aquí y de esa forma no se nos va a salir del tarro entonces voy a terminar ya esto que me falta con el amarillo y entonces empezamos a hacer la forma también de la de la tapa de esta porque esto la haremos aparte y luego la uniremos acá entonces voy a continuar a quitar esto y continuo haciendo recuerda que seguimos con los mismos 78 puntos bajos bueno entonces como pueden ver ya terminé de hacer las 16 vueltas que iba a ser entonces aquí hicimos 20 más estas 16 en total hice 36 vueltas para poder llenar todo el tarro pues según el tamaño no ya saben que tienen que mirar el tamaño de su tarro y dependiendo de eso pues así lo van haciendo entonces aquí ya lo tengo no y sobresale un poquito acá ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer dos vueltas de disminución y ya después de eso pues ya como lo dije antes lo pueden pegar con silicona con colpón con lo que quieran no entonces vamos a hacer estas vueltas de disminución entonces recuerden que la última vuelta que se había hecho aquí pues como vieron en las instrucciones de cómo hacer este círculo era 11 puntos bajos aumento entonces aquí voy a hacer 11 puntos bajos disminución 11 puntos bajos disminución y ahí de estos 78 voy a bajar a 72 y luego haré otra vuelta de 10 puntos bajos disminución 10 puntos bajos disminución y ahí me quedaré con 66 puntos y ya lo voy a dejar ahí esto hay que hacerlo con él está con con o sea ya ha puesto ya así como lo tengo yo no porque si lo hacemos antes de ponerlo después ya no nos va a entrar entonces ya está estas dos últimas vueltas como vamos a disminuir tenemos que hacerlo con esto estoy ha puesto en el tarro el tejido ya puesto en el tarro porque si no entonces no nos va a entrar entonces voy a hacer 1 2 4 5 7 8 9 10 y 11 y entonces haré la disminución recuerden que disminuir es hacer que dos puntos nos queden en uno solo y seguimos haciendo lo mismo 11 puntos disminución y así y en el otro ya serían 10 y ya con eso habremos terminado esta parte que es lo que tiene que ver con el tarro y vamos empezaremos a hacer la tapa bueno entonces aquí ya he terminado si de hacer lo que es el cuerpo incluso ya parte de la cabeza así es como queda acá en la parte de arriba y le dejé esta hebra larga aunque igual manera ahora la voy a desaparecer bueno entonces así he terminado ya esta parte ahora con la tapa pues como obviamente ya aquí no va a ajustar como antes vamos a hacer este mismo círculo que hicimos en la parte de abajo porque tienen la misma medida entonces recuerda que empezamos con anillo mágico y hacemos 6 puntos bajos luego 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 y 78 en total hacemos 78 puntos luego aquí vamos a hacer 3 3 vueltas de esos 78 puntos bajos y como yo quiero cerrarla que quede tapada por completo entonces luego empezar a hacer disminuciones para cerrar la tapa por completo entonces vamos a empezar primero por esta parte de aquí que la vamos a hacer de esta forma este mismo círculo como ven en la pantalla aparece como vamos a hacer el círculo entonces vamos a hacerlo y después de eso haremos tres vueltas de esos 78 puntos sí entonces voy a empezar a hacerlo y nos vemos ahora cuando terminemos de hacer esa parte en este caso voy a hacer solo con amarillo el negro ya no lo voy a usar bien entonces como pueden ver ya terminé de hacer el círculo recuerden que llegamos a los 78 puntos bajos y después de eso había dicho que iba a hacer tres vueltas de esos 78 pero a la final hice cuatro vueltas y entonces no hice tres sino que hice cuatro vueltas entonces voy a poner cuatro vueltas de 78 y voy a poner la tapa sí y así es como me queda ya con la tapa puesta desde aquí pueden ver terminé los 78 hice uno dos tres cuatro vueltas más de esos 78 ahora lo que vamos a hacer vamos a empezar a hacer disminución como ven en la pantalla empieza a aparecerles cómo es que vamos a hacer las disminuciones pues de la misma forma como hicimos los aumentos pues vamos a hacer disminución entonces haremos 11 puntos bajos disminución recuerden que era una disminución es hacer que dos puntos queden en uno solo sí y así sucesivamente después vamos bajando ya a 10 puntos bajos disminución 10 puntos bajos disminución terminan la vuelta luego ya son 9 8 7 6 5 4 3 2 1 y se cierra totalmente de todos modos las instrucciones como les dije está saliendo en la pantalla y estas disminuciones la tenemos que hacer ya con la tapa puesta porque si no después ya no nos va a entrar entonces vamos a empezar a hacer esas disminuciones y cuando terminemos pues ya pegaremos la tapa en mi caso yo la voy a pegar si aquí después de que la termine la voy a pegar con unas puntadas para que se abre y se cierre solamente aquí en un pedacito y ya porque lo quiero pegar porque no quiero que después se pierda la tapa en cambio así sabe que siempre se destapa y ella va a quedar aquí y vuelve y se cierra y ella siempre estará pegada de un lado sí entonces me parece que es como más práctico para que no se vaya a perder entonces llevo uno 11 y disminución hacer que todos me quieren o no sólo yo sé que esta parte va a ser un poco maluca al principio sí con la tapa puesta pero es mejor porque después es un problema para volver a colocarla así así que eso será solamente por un momentico mientras hacemos las primeras disminuciones y ya después pues ya no se nos va a salir y va a ser más práctico entonces vamos a hacerlo y nos vemos ahora para empezar a hacer ya los detalles de nuestra abejita organizadora bueno entonces aquí les quiero mostrar cómo he terminado ya la tapa y se la he pegado aquí al tarrito con unas cuantas puntadas para que no se pierda así de esta forma va a quedar siempre pegado a la hora de cerrarlo algo que también quería comentarles es que si de pronto ven que es muy difícil estar haciendo las disminuciones algo que también pueden hacer para la tapa es hacer un círculo aquí un círculo acá y luego lo unen aquí que eso también es otra forma y es más rápida entonces bueno aquí ya tenemos el cuerpo de la abejita y ahora vamos a empezar a hacer sus manos sus pies y los ojos que es prácticamente lo que nos falta entonces para hacer las manos vamos a coger el color amarillo y las manos pues son muy fáciles de hacer ya que lo único que vamos a hacer es un anillo mágico vamos a hacer seis puntos en el anillo y luego aumentaremos a 12 entonces llevo 1 2 3 4 5 y 6 cierro el anillo y en el anillo vamos a hacer aumentos para aumentar a 12 ya sabemos que haremos 2 puntos bajos en cada punto y después de tener estos 12 puntos ya nos vamos a ir haciendo 25 vueltas de esos 12 puntos haremos todos obviamente y después de que las tengamos yo en mi caso no les voy a poner relleno simplemente la voy a unir más o menos miro que la tapa esto queda aquí hacia atrás esta sería la parte de adelante y la pegaría así así más o menos de aquí hasta acá y la otra iría en este otro lado de acuerdo entonces vamos a hacerlo así voy a terminar entonces esta otra y nos vemos después de haber terminado esos 25 puntos 25 vueltas de 12 puntos y ya empezaremos a hacer los pies bueno entonces aquí ya tengo las dos manitos entonces bueno ahora vamos a empezar a hacer el piecito en realidad éste sí los voy a hacer chiquititos y le voy a poner un poquito de relleno aquí en la parte del frente entonces vamos a empezar a hacerlo tomaré el hilo o la lana amarilla y vamos a empezar con un anillo mágico y vamos a hacer 6 puntos bajos 1 2 4 5 y 6 bien ahora vamos a aumentar a 12 puntos bajos entonces ya saben que para aumentar a 12 es hacer 2 puntos en cada punto te llevo 2 4 6 8 10 y 2 voy a cerrar esta vuelta y ahora voy a subir a 18 puntos entonces haré un punto bajo aumento un punto bajo aumento un punto bajo aumento y tendré 18 luego aumentaremos a 24 haremos 2 puntos bajos aumentos 2 puntos bajos aumento así durante toda la vuelta y por último aumentaremos a 30 donde haremos 3 puntos bajos aumentos 3 puntos bajos aumento lo vamos a dejar ahí entonces vamos a terminar de hacer este círculo hasta llegar a los 30 puntos y nos vemos ahora bien después de llegar entonces ya los 30 puntos vamos a hacer una vuelta de solo esos 30 puntos no vamos a aumentar ni disminuir nada solo vamos a hacer esos 30 puntos y vamos a hacer solo una vuelta te llevo 1 2 1 2 3 4 5 5 6 bien entonces aquí ya hice la otra vuelta de 30 puntos ahora vamos a empezar a dar forma a nuestro zapatico para que nos quede así entonces vamos a empezar primero primero tejiendo 8 puntos bajos entonces haremos 1 2 3 4 5 6 7 y 8 y luego vamos a hacer 7 disminuciones entonces cojo y hago mi primera disminución que es hacer que dos puntos nos queden una y sella una disminución voy a los siguientes dos puntos y hago mi segunda disminución voy a los siguientes 3 tercera disminución paso al siguiente cuarta disminución 5 5 6 y la última 7 entonces hice 7 disminuciones juntas y voy a terminar con 8 puntos bajos entonces 1 2 2 3 4 5 6 7 y 8 vamos a cerrar bien entonces continuamos para la siguiente vuelta vamos a hacer 6 puntos bajos 1 2 3 4 4 5 y 6 y en este caso ya vamos a hacer 5 disminuciones entonces 1 2 3 4 y 5 y terminaremos con 7 puntos bajos 1 2 3 4 5 6 y 7 cerramos esta vuelta y como pueden ver ya está teniendo forma nuestro zapatito si quieres lo podemos dejar así o hacemos la otra vuelta para que quede más cerradito entonces bueno vamos a empezar ya haciendo 5 puntos deslizados 1 2 3 4 y 5 y vamos a hacer 4 disminuciones entonces hago 1 2 3 4 y 5 y vamos a hacer 4 disminuciones 2 2 3 4 y terminó los últimos puntos con deslizados con punto deslizado 2 1 2 2 3 4 y 5 y aquí ya habremos terminado de hacer el zapatito yo les dejo una hebra larga para poder después unirlo a a la vejita entonces bueno ya saben cómo va ya pegué esta parte esta es la que va encima y vamos a hacer 4 disminuciones entonces esta es la parte del frente entonces los zapatitos se los voy a poner acá así este aquí y el otro aquí un poco separados y las manitos las manos se las voy a unir acá pueden hacerlo incluso si quieren lo pueden pegar de aquí abajo hacia arriba o lo pueden hacer desde aquí arriba hacia un lado es aquí este lado ponen uno y a este otro lado ponen el otro más o menos dejan este poco de distancia esta pequeña distancia para que aquí hagamos un pequeño corazoncito si quieren pueden poner primero el corazón y luego poner las manos entonces así ya las tendríamos entonces los voy a unir y nos vemos ahora bueno entonces como pueden ver ya le pegué los piecitos si como sólo lo pegamos de esta parte de aquí abajito pues entonces ellos quedan así un poquito moviéndose pero mejor porque así se pueden levantar ya también puse las manos las pegué aquí y luego las pegué por el centro para que no se fueran a soltar lo mismo hice en los dos y luego le hice estos ojos de todos modos ya saben que podemos hacer un círculo el blanco es un círculo más grande luego hice el negro y luego le pasé una parte rojita como digo pues lo que son los ojos se lo pueden hacer al tamaño que quieran cada uno y del color que quieran ya le puse la boquita una nariz y algunas pestañas ahora lo otro que me gustaría hacerle es un pequeño corazón que va aquí este corazón que va aquí este corazón se lo voy a hacer como un amigurumi bueno entonces voy a hacer ese amigurumi corazón ese corazoncito entonces voy a coger el hilo rojo y voy a hacer un anillo mágico vamos a hacer seis puntos bajos en el anillo 1 2 3 4 5 y 6 y luego voy a aumentar a 12 puntos que ya saben ya saben que haremos dos puntos en cada punto entonces hago 2 4 6 8 10 y 2 voy a hacer dos círculos iguales a este y luego los vamos a unir entonces vamos a hacer dos círculos círculos perdón iguales a este mismo bueno entonces ya ahora después de terminar que tenemos que quedar con dos así entonces vamos a unir las lo voy a hacer con un punto deslizado y ahora tenemos 12 puntos y 12 puntos en cada lado entonces vamos a hacer una vuelta de unión donde vamos a tener 24 puntos hacemos estos 12 y estos 12 y tendremos 24 puntos después de hacer esta vuelta de unión nos volvemos otra vez a ver entonces voy a empezar bien entonces ya después de haber terminado esta vuelta de los 12 puntos de los 24 perdón voy a cerrar voy a cortar estos hilitos que me han sobrado entonces después de tener esta vuelta vamos a hacer una distinta y disminución no vamos a hacer otra vuelta de estos mismos 24 puntos vamos a hacer otra vuelta pues ya hicimos la vuelta de unión ahora vamos a hacer otra vuelta con los mismos 24 puntos y ahí sí empezaremos a hacer disminución bien entonces ya tengo hice la otra vuelta de los 24 puntos ahora vamos a empezar a hacer disminución vamos a bajar a 18 puntos entonces vamos a hacer dos puntos bajos 1 2 y una disminución 2 puntos bajos 1 2 y una disminución 2 puntos bajos una disminución y eso vamos a hacer en esta vuelta y después de terminar esta vuelta como ya quedamos con 18 puntos volveremos a hacer otra vuelta de esos mismos 18 puntos y después de terminar eso pues entonces ahí sí nos volvemos a ver bien ya terminé esta vuelta de 18 puntos ahora vamos a disminuir a 12 puntos y ya haremos un punto bajo una disminución un punto bajo una disminución y así haremos durante esta vuelta y en la siguiente pues como ya habremos quedado con 12 puntos pues entonces haremos otra vuelta de esos 12 puntos bueno entonces aquí ya tenemos 12 puntos ahora lo que voy a hacer es empezar a rellenar y ahí ahora ya empezaremos a hacer solo disminuciones para ir cerrando el huequito entonces vamos a ir rellenando y vamos a ir ya cerrando y de esta forma pues ya estaremos terminando en nuestro corazón bueno y así es bueno y así es como queda nuestra abejita bueno si quieren pueden hacerles unas antenitas aquí y unas alitas pero la verdad pues que yo la quiero así me parece pues que queda bonita así sencillita y bueno ya aquí está la tapita aquí está por ejemplo nos sirve para guardar cositas por ejemplo aquí tengo algunas cositas que he hecho a mí por ejemplo tengo esta abeja por ejemplo tengo esta abeja por ejemplo tengo esta abeja por ejemplo tengo esta florecita es una piecita para el pelo aquí tengo algunas coletitas una balaquita aquí tengo otra que a ella le encanta mucho y entonces así es como nos queda nuestra abejita la cual nos sirve para organizar no solamente podemos guardar coletitas o cosas de nuestros hijos sino que también puede servir como para guardar lápices cosas de estudio incluso hasta maquillaje y es una bonita forma en la que nosotros podemos tener organizados nuestras cosas y de una forma tierna bueno entonces espero les haya gustado esta idea la verdad es que es muy fácil de realizar espero les haya gustado espero me dejen su like me dejen los comentarios si les ha gustado que otras cosas les gustaría más quisiera y nos vemos en un próximo vídeo así que adiós